La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Padre es el Padre y el Padre es el Padre y el Padre. 10. 14. 15. 16. 16. 18. 18. 19. 22. 23. Seguro que Hechosul es el Comunicado. Los 5 puntos de vista. Jesús es el Comunicado, 음oso y otro. Podemos ver el comienzo de edad en un�e de iglesia. Enseñece el Comunicado de Jesús. El Comunicado del Comunicado de Jesús. Es el Comunicado de Samuel. El Comunicado de Dios. El Comunicado de Kızabri, el Comunicado de Jesús, El Señor Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Simón, ¿cómo se llama? Simón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Simón, ¿verdad? Simón, ¿verdad? No, sí, vamos a enseñar. No, no, no. Simón, ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esa es de la iglesia. ¿Cómo se llama? Sí, Dios. Sí, a mí no se llama Simón, ¿verdad? ¿Simon jona más que no jure kain harimus? Nire jesús. Hictoro, mure kain harimu, mure yu kai chumax sinamu. Nire jesús pedro. Ovejare ni vi boriro, ovejare tono no ni vi boriro seta, jayaynare no la buenu vi borga. Nire jesús pedro re. Anitusu parituritiro, Simón pedro re, once ni sinituré. Simón jona más que no jure kain harimu. Nire jesús pedro. Nire jesús pedro re. Anitusu parituritiro, Simón pedro re. Pertoro, mure yu kai chumax sinamu. Nire jesús pedro. Ovejare tono ni vi boriro seta, jayaynare no la buenu. Nire jesús pedro re. Nire jesús pedro re. Nire jesús pedro re. A mí no Simón Pedro le doce o atoyale a tole ya uro nire. A mí no Simón Pedro ya le ha dado cuámas creen no harí lo más si para el ira más a ti ni chito yo a tole ya uro nire Jesús. A Pedro me decido tu ciro o se ni namore Jesús tirole. ¿Quién no llevó el iros etá yo a la mano? Nire Jesús Pedro le. Tuanichita Pedro se maharanyeska yule juane Jesús to kailiro boel yore tínale yunanutichu niu no Pedro Jesús sinitule. Yue se to ñun niruo topando onse ni dirlo hi. P good toro mune niu to tine na niu tirose diro baro hi karitiro, ni Jesús sinitu ni irlo hi yue. Tipare Jesús to parir wapa, chidu hi yue se ajero yule ãno Pedro Jesús os sinitule. Pueblo, ¿cuál es el segundo hijo de Dios? ¿Qué significa? Sí, tú te dices, Jesús, Pedro. ¿Qué te dices, Jesús? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Jesús tocó en él y le dio ya le hacía ni ya usted mane, yo era Jesús llena de ti vasí. Tía ni para lletar, tí lo ya le hacía ni lo niña ni si mane, Jesús. Ahí ya papá, y tú hasta tu pán, no, ahí lo le hiciste escucho y yo hacía, tí le más cien a dame. Ahi que muere ya huéra ha, ni de Jesús Pedro le. Jesús fue él y le dio, ahí tú le juan y lo jíjajú. Ahi no, ahí ya huá, kio no hechú más ni hama ni. Pájú pájú kúne hechú joré, tó joré de mañe huá pán, yo chú tí túli, huá túli pájú bía o ápá. Ahi ya tí túli de mañe ví pú chú, mú sere bú álí jápa. Huá pájú de o ápá, jíti oto chú, tó púru tíra.